Buenos días, Nicolás. Así nos encontramos en la explanada norte del Estadio Nacional, ya que la Policía Nacional también se une a esta fiebre por la blanquirroja para apoyar a la selección y está también informando sobre su plan de seguridad que está desarrollando en los distritos juntos donde se va a desplegar concentraciones de hinchas de la selección peruana para que brinden seguridad en esta fiesta deportiva que vamos a tener esta tarde. Escuchamos al coronel General Zapata, José Zapata, jefe de la región Policía Lima. Dándole seguridad a nuestra ciudadanía, la región Policía Lima, la dirección de tránsito con sus unidades especializadas, sus divisiones policiales llevarán seguridad y protección a la ciudadanía. ¡Este partido lo jugamos todos! ¡Arriba Perú! Bien, han sido las declaraciones del señor General de la Policía Nacional de Perú, José Zapata Morante, jefe de la región Policía Lima. Si hubiera alguna pregunta, estamos aptos a responder. General, para TV Perú estamos en vivo. Cuéntenos, reiterenos un poco el despliegue de los efectivos que están realizando, cuántos efectivos son y en qué lugares se están concentrándose. Son más de 10.000 efectivos, tanto de la región Policía Lima como de la Dirección de Control de Tránsito. En lo que respecta a la región Policía Lima, son efectivos de las distintas 11 divisiones policiales, que son de Lima Metropolitana y 5 de Lima Provincias. Asimismo, de la División de Emergencias con su Departamento de Emergencias, sus efectivos Cobra y efectivos Halcones. La División de Servicios Especiales, que normalmente es para el control de multitudes en caso de conflictividad, también se suman complementariamente a este trabajo, así como el Escuadrón Verde con su grupo Eterna. En los lugares donde principalmente se van a ubicarse en el Parque de la Exposición, Parque Kennedy, Plaza de Armas, Real Plaza Santa Clara en Ate, Real Plaza Salaberry, Real Plaza Villamaría, Real Plaza Pro, Real Plaza Primavera, Plaza San Miguel, FanFest Arena Perú en el Yoque, en el Estadio Monumental, también se van a ubicar en este local muy tradicional y muy concurrido, en la Plaza San Martín en el Centro de Lima, el Estadio Fútbol Club, en el Mercado San Ramón, Restobar, La Chela Perú y Miraflores, y así en todos aquellos lugares de concentración de aficionados, donde se ha venido anunciando a través de las redes sociales, la instalación de pantallas gigantes. ¿Qué recomendaciones da finalmente a los hinchas de la selección que van a alentar en esos lugares? Si bien la alegría, la emoción nos va a embargar el día de hoy, de ver nuevamente a nuestro Perú, clasificado para un nuevo mundial, deben de mantener la cordura, de tal modo que, debidamente organizados, salgan sí a las calles a celebrar. Por supuesto que sí, nos los merecemos celebrar eventos como estos cada cuatro o cinco años, pero ahí va a estar nuestra policía y manteniendo siempre el proyecto de vida de las otras personas, en este caso, respetando los derechos y deberes de los otros. Fueron las palabras del general José Zapata, jefe de la región Policía Lima, que nos ha explicado un poco cómo va a ser el empleo de la Policía Nacional en distintos puntos de la capital, donde va a haber concentraciones de hinchas de la selección peruana, y también se está realizando una demostración de las distintas unidades de la policía que se van a desplegar acá a lo largo de la capital y también de distintas zonas de nuestro país. Vamos a ver a continuación una demostración de un baile típico, muestra también que la Policía Nacional está apoyando a la selección peruana en este importante partido que vamos a tener, donde vamos a diputar nuestro pase al Mundial de Qatar 2022.